Pero cubre de todo esto Oh, gloria Ah, bro Es que están, es que están Ok, yo también me asusté Baja el vidrio porque yo oigo ¡Tum! ¡Tum! Oye, ¿cómo suena? Están tirando unos cañonazos Por ahí Yo me asusté del tiro, señores Yo cogí un susto Yo cogí un susto ¡Ay! Digo, yo ahí, mi madre Oye, ¿cómo suena? Los cañonazos Están tirando los cañonazos Aquí están Aquí están La Plaza de la Bandera, señores En la Plaza de la Bandera ahí Oye, ¿cómo suena, señores? Los tambonazos Cualquiera se espanta Es ahí mismo que están Mírala ahí, mire el humo ahí mismo Lo que pasa es que estoy en una posición Inadecuada Y hay un tapón Que ya ustedes saben Mira qué tapón hay Hay un tapón Enorme Tenemos un helicóptero aquí Tenemos un helicóptero Con la bandera dominicana Tenemos un helicóptero con la bandera dominicana Se armó el mobileros Se armó el mobileros Nos vamos todos Se armó todo Se acabó Los cañonazos de la bandera De la Plaza de la Bandera Me gustó, me gustó, me gustó Un aplauso La gente se los ha llamado Porque cogimos tapones Y de todas las cosas Cogimos tapones Cogimos Cogimos Daruchita Para poder salir de ahí Pero Pero Cuando tiran los fuertazos Cuando tiran los fuertazos Ahí mismo vino El sofoqueo El sofoqueo del asusteo Yo me asusté Voy a decir ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está Hay una guerra No mi gente No era una guerra que había Era la Plaza de la Bandera Que hoy se celebra El Día de la Bandera Y por eso Están celebrando En la Plaza de la Bandera El Día de la Bandera El Ministro Un aplauso Para el Ministro De Defensa El Ministro De Defensa De aquí De las Fuerzas Armadas Seguimos creando Algo más por ahí Para que ustedes Se puedan Entender A veces la cosa Hay que La cosa Coge una sorpresa A veces Porque en realidad No teníamos mente Hacer este contenido Pero ahí se lo dejo Estamos en la Plaza de la Bandera Tenemos la celebración De la Plaza de la Bandera Hoy día De la Bandera Tenemos Veo que Hasta aquí Me dejan llegar Los meditares De la MIDE Me dicen Que no puedo pasar Porque como hay un funcionario Que está haciendo De celebración Ellos siempre tienen El cuidado De ser funcionario ¿O me equivoco? ¿Ves? De todo De todo Entonces Vamos a dar la vuelta Vamos por allí Por este lado Para poner Una foto De frente Bueno Ahí ustedes ven El Ministerio de Defensa El Ministerio de Defensa Está por ese lado Por acá Están haciendo La celebración En la Plaza de la Bandera ¿Por si acaso? Este lado Estamos de este lado Ahora Vamos a hacer un acercamiento Veo los militares Este es el Ministro de Defensa Que está aquí Haciendo esto ¿Eh? Estoy pidiendo defensa Bueno Pues hay formación Porque hay que tirarlo Por aquí Esto es el Ministro de Defensa Con celebración De la Plaza de la Bandera Vamos a ver Si puedo mantener Vamos a ver Vamos a ver Si puedo mantener El foco Señores Vamos a darle Unos minutos Están haciendo Una mancha Vamos a hacer Un acercamiento Un acercamiento De lo que están Haciendo aquí Pero aquí Aquí están Como ustedes ven Los soldados De mayor rango Y aquí están Los cadetes De este lado Todos esos son cadetes Que ustedes ven ahí Y ahí están La bandera Dominicana Allá van los funcionarios Ya se está acabando El boom Que ustedes lloraron Ahorita El boom El boom El boom Que lloraron Ahorita Era Era De Era De la celebración A ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo puedo mantener Ahí Aquí se mueve mucho Un poco difícil Vamos a darle Unos cuantas Vitas De aquí De De Ministerio de Defensa Ya que estamos aquí Mira un helicóptero Ahí Eso todo el mundo Lo ve Por aquí Tenemos ahí Un tanque de guerra Aportado ahí Por allá Almas de guerra También Aquí Tenemos El edificio Ustedes pueden ver Aquí estamos preparados Para la guerra Ahí Ahí Ustedes ven Un F4 Lo que se llama Avión de guerra Que tienen ahí encaramado Y hay varios de esos Estos son los viejos de antes Un poco de tránsito Un poco de tránsito Hacia la línea Hacia la línea Oeste Y este Hacia la línea Este y oeste Hay un poco de tránsito Bueno Aquí en la plaza la bandera Hoy día de la bandera La celebración se tiene que hacer aquí Es debido Es debido Como es debido Por eso No es nada Que la gente Con un chin De tapón un día No es nada Señores Dejen su griterera Ustedes Los que andan vehículos Los que tienen cuarto Nosotros los pobres Cogemos tapón Diario Oigan señores El metro está lleno Hablando de tapón Le voy a meter Un chin El metro de aquí Anda lleno 24-7 Para arriba y para abajo Aquí hay gente En este país Oye Este país Se puede llamar El país de la gente Yo creo que Si nos ponemos Contar a la gente Que monta el metro El metro Está dejando Una fila de dinero Pero Ustedes saben Como es Como son las cosas Aquí La cosa De De nosotros Ahí van los funcionarios Mucho tapón Los tres soldados Marina Fuerza aérea Y ejército nacional Tres soldados Ya Vamos para acá Esta es la estructura De la plaza La bandera Aquí la gente Viene a hacer ejercicio Deporte Da una corridita Se sienta En la escalinata O la escalera Como se sabe decir Y pasa Y de ahí Coge a su casa Pero Aquí hay bandera Señores ¿Eh? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Será que habrá 24 de cada lado Ahí tenemos a los comandos Allá tenemos a los cadetes Miren los ahí los cadetes Los cadetes en nuestro país Como están Han apostado Esperando El momento Para marchar Lo Yo creo que ya El pueblo dominicano A todos los caídos Patria Honor y gloria Vamos a darle crédito a la persona que lo hizo Ustedes lo ven ahí Eso es el trabajo Me parece Esto le llaman El arco de la bandera El arco de la bandera Le llaman a esto Pero ahí tenemos una mujer Con joven en los brazos Desguabinado Con par de tiros en el pecho Y aquí el soldado Un soldado Agarrándose el corazón Con un tiro En la mano Vamos a darle un ching de esto aquí Bueno ahí lo tienen Plaza de la bandera Y el soldado Y el soldado Y el soldado desconocido No es tan viejo No Esto fue construido En 1973 Gobierno Constitucional Joaquín Balaguer Ricardo Diseño arquitético Construcción Con un A Tratorada Ayú Vos Si Ok Ustedes ven Bueno no se pueden quejar Ahí tienen Contenido de hoy del día de la Plaza La Bandera Y aquí tenemos Que es lo que hay aquí en esta cúpula Vamos a ver, aquí hay como una medalla de honor Es una medalla de honor Lo que pasa es que está en grande Es una medalla de honor Tú sabes que los militares usan medallas La usaron como una lámpara Que prende y está en grande Bueno, por ahí está el ministro de defensa Aquí que es lo que dice Esta plaza En su santidad Juan Pablo Duarte II Ofició la primera misa Celebrada por un Pontífice romano En América, 26 de enero de 1979 El Papa II vino aquí Según dice ahí A oficiar una misa En lo ahí El Papa II vino aquí A oficiar una misa ¿Qué va a poder ofrecerle? Ya no puede ofrecerle más nada Por ahí está Proindustria Por ahí está Tribunal Constitucional Por aquí está Junta Central Electoral Allá está Proindustria ¿No lo dije, no? Le cambié el nombre ahora Inaypi Bueno, y también tenemos aquí A Juan Pablo Duarte Que estaban en día de los padres De la patria Vamos a ver Miren el valle Ahí ustedes tienen a Juan Pablo Duarte Ese lado Miren el valle Ese es Juan Pablo Duarte Es una estatua que está en la esquina Que le dicen Prologación 27 La 27 sigue por ahí Por ese lado Pintura y a su lado por ahí Entonces Entonces Déjame ver Hacia este lado tenemos A ver si lo puedo captar Ok, ya Blando un ángulo A ver Ok, ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí está cogido El otro El otro patriota Rosario Sánchez Francisco Rosario Sánchez Tenemos ese lado De ese lado tenemos A Francisco Rosario Sánchez Esa 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 estatua que está ahí El nombre De Francisco Rosario Sánchez Entonces De este lado De este lado Para terminar Para terminar Tenemos un helicóptero Ahora que está haciendo La supervisión El helicóptero está haciendo La supervisión Del área Porque también hay que hacer Una vigilancia Aérea Entonces De este lado Aquí No tenemos ya Tenemos aquí Tenemos a Mella Aquí Ramón Matías Mella Que se entiende el nombre Ramón Matías Mella Tenemos ese lado De aquel lado Juan Pablo Duarte 10 Ramón Matías Mella Y Francisco Rosario Sánchez Bueno mi gente No se pueden quejar Le hice un videito Hoy Aquí en la Plaza de la Bandera El día De la celebración De la bandera En la República Dominicana El ministro Oficio Una celebración A favor de la Plaza de la Bandera En el día De la Plaza de la Bandera En el día De la Plaza de la Bandera Aquí En la Plaza de la Bandera En la República Dominicana Santo Domingo Se despide De ustedes Su queridísimo Juanri 07 Suscríbanse a mi canal Apóyeme Dele me gusta A los videos Porque ustedes Ahora no saben Lo que les pasa Denle me gusta Suscríbanse a mi canal Para seguirle subiendo Contenido Y cosas que sucedan Así repentinas Yo venía caminando Yo no sabía Que iban a hacer Una celebración aquí Y al ver Y al ver La situación Dije Que esto Boom Y estos Boom Y estos Boom Ustedes van a ir Los garrotazos Se los voy a poner Al final Los garrotazos Oyeron Al final Se los voy a poner Los garrotazos Porque aquí había Un cañón Que estaba tirando Un cañón Que estaba tirando Fuestazo Aquí había un cañón Que estaba tirando Fuestazo Y yo me sorprendí Dije Que lo que Fue un susto Que me di Por un susto Un susto 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 De esa De sorpresa Con esa Sorpresa Que yo me di Cualquiera Se muere El corazón Bueno Terminada la celebración Los funcionarios Y los jefes De estado Se ingresaron Al ministerio De defensa Que ustedes ven ahí A terminar ahora Lo que se llama Su cofradía O su trabajo Parece como que hay Como está nublado No se salgan No se salgan Del video Quédense ahí Para que vean El chin En donde Están Los cañonazos Que yo me sorprendí Yo me sorprendí Y dije Pero carajo ¿Qué es esto? Yo pensé Yo pensé A salir corriendo Y después Cuando yo veo el humo Digo No pero Es que están tirando Porque lo que pasa Es que los vidrios Estaban arriba Entonces Al adaptar los vidrios Arriba del vehículo Yo oí esa explosión Boom 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 Y yo decía Mierda ¿Por qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Se está acabando el mundo Y cuando bajé los vidrios Entonces entendí Que era lo que estaba pasando Porque en realidad Yo no pensaba Que iban a tirar cañonazos Pero lo tiran Tiran unos cañonazos Bueno Ya te saben Mi gente Dale me gusta Suscríbanse a mi canal Y apóyame en los videos Oh gloria Ah bro Es que están Es que están ok Yo también me asusté Baja el vidrio Porque yo oigo Tum Y tutum Oye como suena Están tirando unos cañonazos Por ahí Yo me asusté Del tiro Señores Yo cogí un suto Yo cogí un suto ¡Ay! Digo yo ahí Mi madre Oigo como suena Los cañonazos Están tirando los cañonazos Aquí están Aquí están La plaza de la bandera Señores En la plaza de la bandera Ahí Miren como suena Señores Los tambonazos Cualquiera se espanta Es ahí mismo que está Mírala 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 Ahí mismo Lo que pasa Que está en una posición Inadecuada Y hay un tapón Que ya ustedes saben Miren que tapón hay Hay un tapón Enorme Tenemos un helicóptero Aquí Tenemos un helicóptero Con la bandera dominicana Tenemos un helicóptero Con la bandera dominicana Se armó el movilero Ya Nos vamos todos Se armó todo Se acabó Los callonazos De la bandera De la plaza De la bandera Me gustó Me gustó Me gustó Un aplauso La gente se los ha llamado Porque cogimos tapones Y de todas las cosas Cogimos tapones Cogimos Cogimos Daruchita Para poder salir de ahí Pero Pero Cuando tiran los fuertazos Cuando tiran los fuertazos Ahí mismo vino El sofoqueo El sofoqueo Del asusteo Yo me asusté Voy a decir ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está Hay una guerra No mi gente No era una guerra Que había Era la plaza La bandera Que hoy se celebra El día de la bandera Y por eso están celebrando En la plaza bandera El día de la bandera El ministro Un aplauso Para el ministro De defensa El ministro De defensa De aquí De las fuerzas armadas Seguimos creando Argonazos por ahí Para que ustedes Se puedan Entender A veces la cosa Hay que La cosa Coge una sorpresa A veces Porque en realidad En realidad No teníamos mente Hacer este contenido Pero ahí se lo dejo Quedrr Agible Y Ceo